Altasio en los deportes. Señores, tenemos a Jennifer York. ¿Lo dije bien? Sí. Caramba, un nombre complicado. Ella es guatementeca, la tierra de uno de los artistas más grandes, Ricardo Aljona. Ella es bolseadora, tiene 21 años. Cuéntame, ¿cómo fue tu inicio en esa disciplina que bien ha guerrido lo que es el bolseo? En boxeo. Pues inicié en un municipio llamado Mazatenango, Xuchitepeque. Soy originaria de ahí, ahí nací. Empecé en el boxeo porque terminé mi ciclo básico y me tocaba carrera, pero en vacaciones le dije a mi papá que quería iniciar en una disciplina y él me dijo que me fuera por el boxeo. Y empecé a ir a las clases de boxeo con mi entrenador de allá y me gustó demasiado, entonces seguí encaminándome en el boxeo. Wow. ¿Y cuáles son tus metas, tus planes con relación a esa disciplina? Pues mis metas a corto plazo, nos venimos a preparar acá para los Juegos Centroamericanos que serán en noviembre del otro año. Entonces mi meta es agarrar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y mi categoría es 50 kilogramos. Entonces quiero ser campeona de Juegos Centroamericanos del siguiente año. Wow, mira qué bien. Es decir que te estás preparando para los Centroamericanos. Exacto. ¿Y qué te parece la estadía en la República Dominicana y qué te ha sorprendido? Me ha sorprendido bastante. Bueno, yo ya había venido dos años atrás acá también a prepararme. El boxeo de acá tiene un buen nivel, entonces nos ha ayudado bastante a poder seguir avanzando, seguir trabajando para poder tener buenos resultados y para eso nos estamos preparando. Están preparando, qué bien. Exacto. ¿Sabes qué te ha tocado los Jates en el albergue de la Villa Olímpica Dominicano? ¿Qué te ha parecido esta instalación? Me ha parecido muy buena. Tiene área de actividades, tiene la piscina que es algo que para relajarse. Me ha gustado jugar billar acá también, hay billar, entonces se ha aprendido y sí me ha gustado demasiado la estadía acá. ¿Y la comida? También. Ella le gusta la comida. ¿Pero por qué tú no decidiste cantar, ser altita, tocar piano? Pero el bolseo, ¿por qué? Es un deporte que necesita mucha, es muy psicológico. Uno tiene que estar bien psicológicamente para rendir bien arriba del ring. Y es un deporte bien fuerte, pero me ha ayudado bastante a mejorar siempre, a estar en el alto rendimiento. Al alto rendimiento. Tú tienes la edad de 21 años y tus compañeras tienen 17. 17. O sea que tú tienes más experiencia que ella. Yo inicié a los 17 años, inicié yo en el boxeo. Y he venido formándome en campeonatos, también en Juegos Centroamericanos y no se ha dado la oportunidad porque siempre como que los cancelan, pero esperemos en Dios que el otro año la sede es Guatemala, entonces estamos en casa y tenemos que demostrar el potencial. El potencial. Bueno, éxito y que pueda lograr todos tus sueños, todas tus metas. Y choquemos los puños, entonces. ¡Celera!